Ni el proceso de Kafka era tan kafkiano como el proceso del señor Puigdemont. Esto ya es kafkiano. Esto es un ridículo espantoso. Ya ni a pro, presidente. Ya ni a pro. Yo creo que hay millones de personas, millones de catalanes, que están mirando hoy la televisión y que dicen, ya se nos ha agotado la paciencia. ¿Hasta dónde se creen ustedes que van a aguantar los catalanes? ¿A usted le parece normal lo que han hecho en el día de hoy? ¿A usted le parece normal la vergüenza que hemos tenido que pasar todos los que queremos a esta institución, los que defendemos a esta institución, los que defendemos la autonomía de Cataluña? Ha sido realmente, señor Puigdemont, lamentable. Y para pararlo de rematar, o sea, para acabarlo de rematar, ni siquiera tiene la decencia de venir aquí y hablarle a los representantes de los catalanes. Pero ¿cómo puede ser esto? Parece cómico, parece cómico y lo es, pero es que su proyecto es así de cómico. Su proyecto de futuro supone ofrecer que la solución a todo es dejar de ser españoles y dejar de vivir con el resto de España en el mismo proyecto. Y, por supuesto, salir de la Unión Europea, que dónde va a parar las herramientas que tiene un gobierno para luchar contra todos estos retos fuera de la Unión Europea que dentro. O la seguridad con el terrorismo yihadista internacional. Hombre, fuera de la Unión Europea y fuera de España seguro que estamos más protegidos para luchar contra una amenaza global, real, en la que está inmersa toda Europa y todo el mundo occidental. Bueno, en realidad todo el mundo donde se sufren terrorismo, donde se sufren atentados terroristas. ¿Usted no respeta al Parlamento de Cataluña si no quiere ni hablar con los representantes legítimos de la oposición que representamos a más catalanes que ustedes? ¿Usted ni siquiera defiende a los catalanes en aquellos ámbitos de diálogo y de negociación como son la Conferencia de Presidentes? ¿Qué pena que nuestro presidente no pueda ir a hablar de mejorar las infraestructuras para Cataluña o de mejorar un sistema de financiación? Si es que usted no ha querido ir, no le gusta debatir, no le gusta dialogar. Es el presidente que más ha hablado de diálogo y que menos lo ha ejercido. A usted le gusta el monólogo, leer un discurso, monólogo, y que no le hagan preguntas. No debatir. No puede apelar al diálogo el presidente que menos ha dialogado de la historia democrática de Cataluña. El otro día estábamos en una carpa de Cornellá y se nos acercó un señor muy mayor que había visto que había allí una carpa de un partido, yo creo que ni sabría de qué partido éramos. Se nos acercó a preguntar que cuándo iba a acabar todo esto ya, que todo el día estaba hablando en la tele de Independencia. Que llevaba cinco meses esperando que le pusieran un marcapasos. Que lo que quería es que le llamaran para ver cuándo le iban a intervenir para ponerle el marcapasos. ¿Sabe lo que pasó, señor Puigdemont? Que le podría haber dicho que la Comisión de Salud del Parlamento lleva sin reunirse desde julio pasado porque la presidenta de esta comisión es una diputada de Esquerra Republicana que no ha tenido la decencia de querer convocar la Comisión de Salud desde julio. Pero no se lo dije porque se me caía la cara de vergüenza de tener que explicarle a ese hombre que en el Parlamento de Cataluña lleva sin hablarse de salud en la Comisión desde julio porque es que están ustedes muy preocupados, muy preocupados con el monotema. A mí se me caía la cara de vergüenza y eso que tengo al único grupo parlamentario que tiene un médico de la salud pública en la Comisión de Salud y que tenemos propuestas de resolución desde hace muchísimos meses colgadas y que somos el grupo de la oposición que más propuestas sociales presentamos. Imagínese si a mí se me cae la cara de vergüenza. No me quiero ni imaginar lo que me pasaría si yo estuviera en su lugar, señor Puigdemont. Me parece que la situación social es muy grave. Yo no sé si usted es consciente, espero que no sea consciente de lo que está provocando la sociedad catalana porque sería todavía más grave que lo hiciera a conciencia. Pero ustedes no quieren hablar de otro tema que no sea el monotema. Que no sea el monotema en el que ustedes llevan viviendo años, años. No dejan hablar, no nos dejan trabajar sobre otras cuestiones. Y no tienen nada más que ofrecer a los catalanes que hablar de esto. El victimismo. Hoy hacemos un pleno que se podría titular victimismo. ¿Cómo gestionamos? No. ¿Cuáles son los errores que también han cometido ustedes? No. ¿Cómo podemos rectificar esta situación? ¿Cómo podemos intentar buscar una solución entre todos? Porque, presidente Puigdemont, todavía estamos a tiempo de buscar una solución. Pero eso a usted no le interesa. Usted quiere el conflicto, el victimismo, la treta, la artimaña, el teatro. Pero le digo, con eso no se construye un futuro de una sociedad. Porque el victimismo puede dar muchas cosas. Pero nunca, nunca puede dar una estrategia de victoria. Una estrategia ganadora. Nunca un gobierno de la Generalitat hizo tanto daño a Cataluña como lo han hecho ustedes. En el ámbito económico me parece que no hay discusión. Por mucho negacionismo que ustedes intenten vender en medios catalanes. Más de 1.500 empresas han marchado en las últimas semanas. La creación de empresas en Cataluña ha bajado un 34% en el mes de septiembre. Y el capital invertido baja un 70%. Las bajadas en turismo, los datos de los grandes turoperadores, han bajado de manera estrepitosa como no se recuerda en un mes de septiembre. Podemos seguir hablando de la pérdida de oportunidades. Pero para mí lo más grave es la fractura social y la factura que esto va a tener para la sociedad catalana. Porque esas son menos tangibles. Pero los enfrentamientos entre familiares, entre amigos y entre compañeros de trabajo que ustedes han generado va a tardarse años en revertir. Pero a ustedes quizás no les importa porque cuando ustedes hablan de pueblo de Cataluña solo hablan de una parte del pueblo de Cataluña que también, también sufre las consecuencias económicas de sus políticas, por cierto. Cataluña no será independiente, señor Puigdemont, pero será menos rica, gracias a ustedes. Cataluña no será independiente, pero será menos abierta, gracias a sus políticas. Cataluña no será independiente, pero será menos segura, gracias a sus locuras. Y Cataluña no será independiente, pero será menos cohesionada, gracias a la fractura social que ustedes han generado. La sociedad catalana se enfrenta en los próximos años a problemas y a retos muy importantes a los que ustedes no saben cómo reaccionar. Tenemos la precariedad laboral, tenemos contaminación que ni siquiera se sabe cómo se va a gestionar y hemos trabajado mucho en estos temas en la Comisión de Territorio. Tenemos la lista e independencia más larga de toda España, después de las Islas Canarias. Tenemos listas de espera en sanidad que podrían hacer enrojecerse a cualquiera que esté trabajando en la salud pública, señor Puigdemont. Tenemos una de las natalidades más bajas del mundo que nos hacen preguntarnos cómo vamos a sostener nuestro sistema social. Pero a ustedes estos problemas no les importan. O peor, dicen, no, la culpa de todos son de los murcianos, de los andaluces, de los gallegos. Porque compartan... Sí, sí, ese es su proyecto, sí. Su solución mágica consiste en decirle a los catalanes que si dejamos de vivir en el mismo país con los murcianos y con los madrileños vamos a poder solucionar de golpe todas estas situaciones y todos estos problemas. Parece cómico, parece cómico y lo es, pero es que su proyecto es así de cómico. Su proyecto de futuro supone ofrecer que la solución a todo es dejar de ser españoles y dejar de vivir con el resto de España en el mismo proyecto. Y, por supuesto, salir de la Unión Europea, que dónde va a parar las herramientas que tiene un gobierno para luchar contra todos estos retos fuera de la Unión Europea que dentro. O la seguridad con el terrorismo yihadista internacional. Hombre, fuera de la Unión Europea y fuera de España seguro que estamos más protegidos para luchar contra una amenaza global, real, en la que está inmersa toda Europa y todo el mundo occidental. Bueno, en realidad todo el mundo donde se sufren terrorismo, donde se sufren atentados terroristas. Estas elecciones tienen que convocarse con garantías. Tienen que convocarse según la normativa aplicable, no una que aprueben ustedes por la noche, aquí con nocturnidad y alevosía. Una ley electoral como la que está vigente en Cataluña, que es la que a ustedes les gusta mucho aplicar porque ya saben que les da una sobre representación parlamentaria que no tienen después en votos en la calle. Las elecciones, señor Puigdemont, no sé si las convocará usted o las tendrá que convocar a partir de la Constitución Española. Pero le digo que las urnas van a llegar, le guste a usted o no. Las urnas a las que usted tiene mucho miedo, porque no se atreve quizás a ponerlas, que son las urnas con garantías, las urnas en las que ustedes no saben el resultado antes de que se produzca, las urnas con una junta electoral de verdad independiente y no que nombran ustedes a dedo aquí a las dos de la mañana. Esas urnas les dan mucho miedo, mucho miedo. Y le digo ya, si tuviéramos una ley electoral que los ciudadanos de Hospitalet o de Cornellá tuvieran el mismo peso que los ciudadanos de otros pueblos de Cataluña, ya no le digo yo el miedo que les darían las elecciones en Cataluña. Ya no le digo ya el miedo que les darían las elecciones. Por cierto, me gustaría saber, no sé si usted hablará hoy o mañana, me gustaría saber qué piensa de que se empiece a declarar personas no gratas a la gente por sus ideas en Cataluña. Señor Puigdemont, ¿qué le parece a usted esto? ¿Qué le parece? Le voy a dar un ejemplo. Me encantaría, no sé si ahora en el Parlamento o mañana en una rueda de prensa, que usted dijera qué le parece que sus concejales de su partido en Llavaneras, señor Puigdemont, los concejales de sus partidos en Llavaneras y los concejales del señor Junqueras, los que apuestan tanto por el diálogo y son tan pacíficos... Silencio, sisplau. No se ponga nervioso, señor Romeva, no se ponga nervioso. Es que quiero que me conteste el señor presidente, aunque sea con un gesto, ¿le parece bien que sus concejales en Llavaneras me declaren persona non grata por como pienso? ¿Le parece bien? Sisplau. ¿Le parece bien? Silencio, sisplau. Esa es la Cataluña que usted quiere construir, señor Puigdemont, en la que sus concejales, no le digo de otros partidos, ni siquiera le digo lo que hacen sus socios de gobierno ahora, sus concejales nos han declarado persona non grata por nuestras ideas, no porque yo haya dicho nada malo de Llavaneras, o porque yo le haya hecho nada malo a Llavaneras, porque pienso como pienso. ¿Usted sabe lo que significa eso, señor Puigdemont? Que no me están declarando a mí persona non grata, están declarando persona non grata a 730.000 personas que nos han votado en las elecciones. Nosotros vamos a conseguir una nueva Cataluña y la vamos a conseguir ganando en las urnas. Porque no sé si usted pondrá las urnas, yo creo que no. Pero tarde o temprano van a llegar las urnas a Cataluña, las urnas de las elecciones. Y le digo una cosa, vamos a salir a ganar. Vamos a salir a ganar. Porque hay una mayoría social en Cataluña que está preocupada, harta del procés, está hastiada, está indignada con todo lo que está pasando. De ver cómo se están cargando ustedes la autonomía de Cataluña. Presidente, nunca nadie ha puesto en peligro la autonomía de Cataluña como usted. Nunca nadie. Nunca nadie ha respetado tampoco la oposición de este Parlamento como ha hecho usted, ni a los letrados de la Cámara, ni al Estatuto de Autonomía, ni al Consejo de Garantías Estatutarias, ni a las resoluciones judiciales, ni a nada. Si usted no viene ni a someterse a las sesiones de control, qué poco respeto tiene usted por el Parlamento. Queremos un presidente o presidenta que no tenga miedo a dar la cara y hacer debates parlamentarios. Que no tenga miedo. Y en estos segundos que me quedan, le digo que Cataluña va a salir de esta. Y me dirijo directamente a todos los catalanes que están hartos del procés. Vamos a salir de esta. Vamos a volver a estar unidos todos los catalanes. Vamos a volver a ser admirados en el resto de España. Vamos a volver a ser noticia a nivel internacional, no por las decisiones de la última hora de si declara la independencia o no el presidente de la Generalitat, sino por los grandes proyectos económicos, sociales, empresariales y de innovación que van a volver a estar presentes en Cataluña. Y vamos a volver a conseguir que las empresas quieran volver a Cataluña, no que tengan que huir, gracias a las políticas de nuestro maravilloso conseller de Economía. Vamos a conseguir esto y vamos a conseguirlo sin ustedes y, sobre todo, a pesar de ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.